Una voz me está diciendo que lo mate y otra que me calme No quiero joderlo todo después de reinsertarme No puedes sentir mi dolor, está enterrado hondo Por eso ya no siento nada menos frío y hambre Rezando en el nombre, puñaladas en el padre Como en Medianés, rulando por el parque Cuando te matas con la vida, cuando te haces hombre Cuando al final de la peli no llega tiempo el héroe Cruzo el callejón como Moise por los mares Todos estos tontos se mecan mirando mares Le debe patar el demonio y no creo que se afiade Amiguitas de pan en el suelo, un rastro de sangre Llueve en rana, el barrio está raro Yo no soy rapero, soy un mago Cámaras arriba vigilando, ¿quién está mirando? Los pecados de otra vida estoy pagando Con bolsas de oro, matarlos a todos Robaron mi alma, aún conservo los cojones Ya cuando me muera iré a donde me toque M de Agnes, quítame esta pena Haz más amena la condena Cantos de sirena, arrastrándome a las piedras del rebalaje Yo soy el mensaje A mí ningún hombre vivo puede matarme Dame más tiempo, no quiero morirme todavía Pasaron los días, se hicieron muy viejos fichando el tranvía Mire pa'l espejo, ya no me quería M de Agnes, la chavalería Las carnes se le retorcía En el barrio nos amanecía Con un tono amargo cerveza muy fría Los llores son mares, tu llanto El putrón, el estanco Años prestando mis cantos y ritmo Le llove el tejado del barco Con las nubes debajo de los pies Pisé suelos lejanos Cuando llegué me dijeron que el abuelo está enterrado No vivas con miedo, pa' eso no vivas Trago saliva y cojo en mi mochila Buscando una vida que siempre no esquiva Ya ves de la ciudad mientras tú dormías Yo vivía respirando el alquitrán Los pies pisando la bahía Los pies pisando el alquitrán 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 Los pies pisando el alquitrán